El de la R, baby Una noche de esa lluviosa Yo me acerquí y te dije que estás hermosa Me miraste y luego sonreíste Me dijiste pa' bailarme y que no era chiste Una noche de esa lluviosa Yo me acerquí y te dije que estás hermosa Me miraste y luego sonreíste Me dijiste pa' bailarme y que no era chiste Así que baila lento Disfrútate mami el momento Yo sé que yo no soy perfecto Pero a mí me encanta tu templo Así que baila lento Disfrútate mami el momento Yo sé que yo no soy perfecto Pero a mí me encanta tu templo Dale, báilame, repitamos otra vez Yo quiero estar contigo como la última vez Pero tú eres difícil, tú nunca te dejas ver Dime qué vas a hacer, si esta noche te lo puedo poner Si quieres te subo hacia la luna Como tú ninguna Yo pago todo lo que tú fumas Y eso que solo somos amigos Aquí no hay testigo Pero tú te vas hoy conmigo Dímelo, 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 d tu templo. Así que baila lento, disfrútate mami el momento. Yo sé que yo no soy perfecto, pero a mí me encanta tu templo. Yo tengo mi pasado y mil errores cometidos. Le doy gracias a Dios por encontrarme contigo. Estaba apagado y contigo ahora me siento vivo. Aunque en realidad nosotros somos algo más que amigos, baby. Si tú te entregas yo me entregaré. Te voy a poner la mano contra la pared. El DJ que no la dejé caer. Estamos tan envueltos y quieres repetirlo conmigo otra vez. Estamos aquí sudando, un filita quemando. Con ese movimiento la nota está trepando. Tu mirada a mí me tientas. Yo soy tu ogro. Mami, tú eres la cenicienta. Una noche de esa lluviosa. Yo me acerqué y te dije que estás hermosa. Me miraste y luego sonreíste. Me dijiste pa' bailarme y que no era chiste. Una noche de esa lluviosa. Yo me acerqué y te dije que estás hermosa. Me miraste y luego sonreíste. Me dijiste pa' bailarme y que no era chiste. Así que baila lento. Disfrútate, mami, el momento. Yo sé que yo no soy perfecto, pero a mí me encanta tu templo. Así que baila lento. Disfrútate, mami, el momento. Yo sé que yo no soy perfecto, pero a mí me encanta tu templo. Yo sé que yo no soy perfecto. Yo sé que yo no soy perfecto. Yo voy a alterar la